Así es, gracias compañeros y mucha atención a este informe porque nuevamente la dirigencia magisterial y sus bases van a acciones el día de mañana en el Instituto Nacional de Previsión Magisterial. ¿Por qué, profesor Edwin Hernández? ¿Qué es lo que está pasando ahora en el tema educativo y su gremio que los ha orillado a tomar acciones y salir a las calles nuevamente? Bueno, la situación está bien clara, un nuevo asalto a los fondos de los institutos de prohibición, todos excepto el de las Fuerzas Armadas y el objetivo es bajo una nueva ley de inversiones, entre comillas, que ellos plantean que van a invertir tanto en la producción como en la infraestructura y sabemos nosotros que después de tantos y tantos fondos que les han aprobado no se desarrollan estas situaciones. Lo que se busca es de una u otra manera seguir ordeñando las finanzas de los institutos de prohibición para justificar salidas del gobierno que no han sido fructíferas ni nada por el estilo. Ahora, profesor, la convocatoria que ustedes realizan, ¿para dónde y para qué hora se está realizando el día de mañana? Si el magisterio quiere defender su instituto, si el magisterio quiere defender su jubilación o su pensión, debe de estar mañana a partir de las 7 de la mañana en el Instituto de Previsión del Magisterio. Ahí nos vamos a pronunciar fuertemente, vamos a tomar las medidas necesarias, pero que quede claro, si el docente no defiende en esta oportunidad su instituto, pone en riesgo tanto su jubilación como el derecho que tiene a ser un anciano con mejores resultados. Nosotros decimos esto, debemos de parar esta moción en el Congreso Nacional porque es totalmente lesiva a los intereses del magisterio. Y yo llamo a la dirigencia obrera que está o que tiene sindicatos en el sector público que aportan al INJUPEN, a los compañeros del IMPREUNA, a los compañeros de los diferentes sectores donde nosotros tenemos nuestro retiro, que nos pronunciemos mañana. Es más, los invito, acompáñenos a estar en el IMPREMA, de ahí por ahí podemos sacar alguna resolución y desarrollar alguna labor. Ahora, profesor, y es que justamente ya este proyecto de ley ya ha sido catalogado por la Comisión de Dictamen como favorable y eso es lo que a ustedes más los ha encendido, por decirlo de alguna forma, los ha molestado y es por ello que están realizando la convocatoria. Sí, nosotros vamos a tratar de, por lo menos con la gente consciente que está ahí, que es Samuel Reyes y la compañera Alejandrina Gutiérrez, que nos den ellos una explicación porque nosotros tenemos entendido que estos diputados se han opuesto al dictamen y que nos digan qué tan lesivo para los intereses del pueblo hondureño es este dictamen. Y el que se convertirá, si nosotros dejamos, se convertirá en ley de la República. Por lo tanto, debemos de estar todos, miren, los institutos de previsión son de todos. El IMPREMA es de nosotros los profesores, el IMPREMA es de los empleados de la universidad y los compañeros que están en el servicio civil. A ellos, a todos los invitamos, mañana debemos de oponernos a esta ley. Muchas gracias al profesor Edwin Hernández, quien es el presidente de Colpedagógico y que justamente se ha hecho este llamado a las calles nuevamente por parte de la dirigencia para la base magisterial también y a los demás institutos que, según argumenta, se ven amenazados por la aprobación de este proyecto que todavía está en discusión, pero que ya ha sido dictaminado como favorable por la comisión de dictamen. En cámaras de mi compañera.